Buenas tardes, estamos con Chirly, Chirly Sands, ¿cierto? Sí, hola. Chirly Sands, sosténme la cámara. Vamos a verificar que estamos bien enganchados. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno y diez. Once y dos. Vamos a caminar hacia allá, Chirly. Hacia allá. Hacia allá, sí. Sí, corriendo para la esquina, para allá. Hacia el pueblo, hacia el pueblo. Una, dos, tres, vamos. Vamos, vamos, vamos. Al frente, Chirly. Muy bien. Perfecto, Chirly. Esta no es la cámara. Hola, Chirly. Vamos a ver. Vamos, po curtain. Una, dos, tres. y ah 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 ¿Dónde está el aguacero? ¿Dónde está oscuro? ¿Dónde está oscuro? Exacto, sí señora Así es ¿Y el cuadrito está bajo? ¿De la vista? Sí, es muy bonito, ¿no? Muy lindo, mira la más larga Sí, es así Muy bien por allá Muy bien Sí, es así No, 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 no Todo lo que chocó, es esa parte de allá, pronto la cámara de... Miren hacia el sur, ya, esa es la propiedad de Cali, Carcajena, Ok, esa es la dirección de Guadalajara. Así queda abonada en la montaña, en el sur. Uy, mira, tenemos que ver si bien, en la casa, en la casa solo allá, aquí tenemos un chiquitón, aquí hay un perto, seguramente no hay nada que ver si bien. Duran la cámara de la cámara de la cámara de la cámara de la cámara, amarilla la cámara de la cámara de la cámara, Número 2 La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara